Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romántico Te ves cara, easy, classic Otro fantástico, ¿pa' qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del tour Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por qué estoy, yeah Cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue congándome, que yo no voy a fantañar Te voy a correr la muerta, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Te voy a coger debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, si el culo es que hay mo, baby Oh, por por, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Deligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todo los frenos y esa nalga me la baja Hasta el suelo, pa' say fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Nada de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro fantastic, no qué problema a ti Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no voy a fantasía Te voy a cobrar la muerta, wow Yeah, yeah, uh-uh Fercho, Fercho Kale, 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 eh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Así en la calle yo te busqué un lío Mézclate y pega tu cuerpo ante el mío Bebé, qué bien, qué bien Te ves, estás más dura que ayer Esta noche después de perderte estoy ready pa' devorarte Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busqué un lío Mézclate y pega tu cuerpo junto al mío A ninguno quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido